Durante esta cuarentena una de las cosas más molestas es cuando el wifi se alenta mientras estás viendo una película o jugando un videojuego en línea. Cuando esto pasa, es normal comenzar a hacernos ideas en la cabeza y preguntas como ¿Será el proveedor o que alguien me está robando el internet? Para despejar tus dudas te damos 5 consejos sobre lo que puedes hacer para evitar que te roben el internet. 1. Cambia tu contraseña y nombre del modem. Esto es un poco evidente pero hay muy poca gente que se da el tiempo de hacerlo y si dejamos la contraseña que viene de fábrica en nuestro modem es mucho más fácil ser hackeados. Cambiarla es muy fácil. Ve al panel de control de tu modem y listo. Cuando trates de conectarte, tus dispositivos te pedirán la contraseña nueva así que si alguien fuera de tu casa estaba colgado a tu internet, de manera automática quedará desconectado. 2. Revisa qué dispositivos están conectados a tu red. Desde el panel de control del modem puedes revistar la lista de los dispositivos que están conectados a tu red. Para poder acceder a él solo tienes que poner tu dirección IP en tu barra de navegador, clave de usuario y contraseña. Ya que ingreses podrás ver la lista de los aparatos conectados y saber si hay algún intruso. 3. Ocultar la red. Este truco sirve para que nadie pueda ver tu red a simple vista. Al ocultarla, solo las personas que conozcan el nombre y la contraseña podrán tener acceso. Dentro de los ajustes de tu router hay una opción que dice Ocultar SSID. Una vez que lo hagas no te aparecerá por default ni siquiera a ti mismo. Te aviso para que no te asustes. 4. Desactivar el WPS. Generalmente los routers vienen sin el WPS activo, pero siempre hay que asegurarnos. El Wi-Fi Protected Setup sirve para facilitarnos la vida haciendo que solo necesitemos un pin para conectarnos a la red en lugar de toda la contraseña. Pero por esta misma razón es muy inseguro ya que hay aplicaciones que ayudan a adivinar dicho pin. Generalmente los routers tienen un botón con una pequeña luz al lado para ayudarnos a saber si está prendido o si está apagado. 5. Cambia tu router por uno de más calidad. Esto implica un gasto, pero generalmente los routers que ponen las operadoras no tienen la mejor calidad. Invertir en un buen router siempre es una buena opción porque además de la seguridad puedes aumentar la velocidad de conexión y navegación en internet e incluso ampliar la cobertura de Wi-Fi dentro de tu hogar. Ahora sí, que nadie alente tu internet.